Hola Coca-Cola Pues venga, vámonos al lío Vamos a darle un poquito de caña al kiwi Dios tío, tiene voz de epiblá Madre mía tío El kiwi ese de mierda es un puto campero ¿Puto de mierda campero? Dios, qué mala es la coca tío ¿Quién llevo? Qué mala es la coca tío Avión de reconocimiento buscando objetivos Ojo con el tranvía No, están doblegando Hay que espabilar aquí yo Son unos camperos Están celos, eh, hombre Son unos putos camperos, tío ¿Eres un rambito? Por favor A ti te cogieron para cober a las cantimploras, la bendiga Tío, pierna Te quedaste Paquete de ayuda enemigo avistado Que no se reabastezcan Venga ya, tío Que están en nuestro puto respawn, tío Aeronaves de reconocimiento enemiga en el aire Me cago en la puta madre de los putos camperos, tío Aeronaves de reconocimiento enemiga en el aire Aeronaves de reconocimiento enemiga en el aire En los apartamentos Venga Qué buen autobús ha buscado, eh, para comerse Aeronaves de reconocimiento enemigo, tío Todo el puto día escondiendo, tío Y yo, yo ya estoy aquí En sus campos Ah, me han cogido Pichito por uno Putos camperos Hombre, claro, hombre Hombre, claro El tío ahí Dime Qué hijo, eh Qué hijo, qué hijo, qué hijo, qué hijo Tío, qué hijo, qué hijo, qué hijo, qué hijo